Hola, mi nombre es Jennifer. La canción que voy a cantar se llama De mí, enamórate. Es algo de Juan Gabriel y la canta Daniela Romo. ¿Dónde vengo y voy? Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí, enamórate. Mira que... El día que de mí enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiere a Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me besaré esta soledad de la esclavitud. Es el día que tú de mí. Amor, te enamores tú. Veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca, nunca, nunca mío serás. De mí, enamórate. Mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiere a Dios. El día que de mí te enamores tú. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me besaré esta soledad de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú. Veré por fin de una vez la luz. De mí, amor, enamórate.